Ella sabe que está lindísima y no puedo negarle que está buenísima Otra chica como ella no hay, se la pese en el jean haciendo verdad Y no sé que tiene pero su cuerpo me llama y se ve tan buena que yo la quiero en la cama Si tú me dejas yo voy a prenderte en llamas Ella está suelta, se pasa toda la noche despierta Sin un síndrome es toda una experta, haciéndolo, moviéndolo Ella está suelta, se pasa toda la noche despierta Sin un síndrome es toda una experta, haciéndolo, moviéndolo Ella le gusta cuando la pongo a cantar, pongo a cantar, pongo a cantar Ella le gusta cuando yo le doy más Ella es fanática de cómo se lo hago, que en la cama yo soy como un mago Que está pa' tomarse conmigo, no trago, es mi esclava del sexo, su esclavo Y si no nos vemos mañana, yo no me preocupo ya me damos las ganas Si digo la verdad yo no estoy pa' hacer drama, pero si me gusta como tú me lo Ella está suelta, se pasa toda la noche despierta Sin un síndrome es toda una experta, haciéndolo, moviéndolo Ella está suelta, se pasa toda la noche despierta Sin un síndrome es toda una experta, haciéndolo, moviéndolo Ella le gusta cuando la pongo a cantar, pongo a cantar, pongo a cantar A ella le gusta cuando yo le doy más A ella le gusta cuando la pongo a cantar, pongo a cantar, pongo a cantar A ella le gusta cuando yo le doy más Si me llama, y si me llama entonces yo le llego Vamos a hacerlo ahora, no lo deje pa' luego Una noche más, pese en una oscuridad, esto no es casualidad Ella sabe que está lindísima, y no puedo negarle que está buenísima Otra chica como ella no hay, se la pasa en el jean haciendo verta Y no sé qué tiene pero su cuerpo me llama Y se ve tan buena que yo la quiero en la cama Si tú me dejas yo voy a prenderte en llamas Ella está suelta, se pasa toda la noche despierta Sin un síndrome es toda una experta Haciéndolo, moviéndolo Ella está suelta, se pasa toda la noche despierta Sin un síndrome es toda una experta Haciéndolo, moviéndolo Ella le gusta cuando la pongo a cantar, pongo a cantar, pongo a cantar A ella le gusta cuando yo le doy más Oye mami, desde que te conocí, tengo días sin dormir Este es Henry Vera con Freedom, el Ingenieric D.C. Vera Music Vera Music Vera Music Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video